Alianza Petrolera de nuevo sufrió una derrota por la Liga. En esta ocasión, el equipo barranqueño cayó frente al Atlético Bucaramanga por marcador de 3x1. Seguramente queda el sinsabor de haber perdido y más en un clásico donde se tenía obviamente como proyección o como objetivo sumar en casa la primera victoria del semestre. Seguramente, producto de un par de errores que cometimos, nos cobra Bucaramanga y esto es el fútbol. Son partidos de altísima concentración que el equipo que menos equivoque seguramente es el que va a tener las posibilidades y las probabilidades de sacar el partido a favor. Alianza inició perdiendo muy temprano con un gol tras error del guardameta Juan Sebastián Serrano. La máquina amarilla quiso reponerse de ese batacazo y fue así como finalizando el primer tiempo, llegó a la igualdad con anotación de Jairo Molina. Con el empate terminaría el primer tiempo. Son circunstancias, son momentos, son situaciones que se viven dentro del campo. Cada uno de los muchachos es quien toma la mejor decisión y desarrolla ese tipo de habilidades personales que le va a dar seguramente la posibilidad de sacar adelante un buen partido. Para la segunda mitad y con 10 hombres, Alianza pudo remar pero fue quedándose en el partido, situación que aprovechó Bucaramanga para marcar el segundo y el tercero que llevaría a la victoria a los Leopardos. Y de seguro fueron momentos difíciles durante el juego, especialmente ese primer tiempo, pero ya luego con el transcurrir de los minutos nos aplomamos y creo que empezamos a encontrar el equilibrio necesario para ir al frente. Ya en el segundo tiempo nos volvemos a desconcentrar, en esa pelota quieta que nos marcan el 2-1, creo que desajustamos la marca y por ende en el fútbol nos cobran. Con esta derrota, Alianza se mantiene en la última casilla de la liga con tres puntos. Ahora se prepara para enfrentar a equidad en Bogotá el próximo jueves. Gracias. Gracias. Gracias.